Hola, hola, excelente domingo para todos. Espero que se encuentren súper bien. A ver, vamos a mirar de dónde nos están acompañando hoy. Domingo de descanso, ¿No? De Argentina, bueno, siempre Argentina y presente. A ver, Canelones, Uruguay, lógicamente, hoy tiene que ser todo Uruguay aquí en sala, me imagino. Bueno, a ver, ¿De dónde más? ¿De dónde más? De México, qué bien, de Chile, Venezuela, bueno, de Colombia, aquí también, las piedras Uruguay, bueno, bueno, muy bien, bienvenidos, felicitaciones por estar aquí hoy, creo que que es un espacio para todos como como de descanso, pero más de descanso como de de nutrirnos, ¿Cierto? De nutrirnos en este fin de semana de de información, sobre todo de de esos procesos, ¿No? De personas que nosotros conocemos y que conocimos algún día iniciando este tipo de negocios y hoy ya tienen grandes resultados. Entonces, es un domingo especial para podernos identificar con historias, con testimonios de personas que van a movernos, que nos van a arrastrar. Y hoy, pues, tenemos a una chica muy especial, alguien que yo admiro mucho, le tengo un cariño muy grande, y bueno, los que la conocen, que se dan cuenta que brota amor por los poros, esta mujer, Dios, es es todo nobleza, así que me permito leerles la biografía de una vez para que iniciemos súper dulce, dicen, sí, así es, así es. Entonces, comencemos. Espacio a soñadores, tiene el honor de contar con ustedes en esta sala de testimonios, con una líder uno, originaria de Montevideo, Uruguay, cuarenta y tres años de edad, madre de dos niñas, es analista de recursos humanos de profesión. Desde los diecisiete años, trabajó en diferentes actividades administrativos y comerciales. Trabaja desde hace veinte años en el área de recursos humanos en un hospital. Conoció a G-GOS en octubre del dos mil diecinueve. Hoy es embajadora de la comunidad de mujeres empresarias BLC. Su misión y propósito es poder llevar esta maravillosa oportunidad a cada rincón del mundo y poder inspirar e impactar positivamente en la vida de muchas personas. La frase que la caracteriza, somos los arquitectos de nuestro destino. Así que sueña en grande porque te sorprenderás de lo que eres capaz cuando borras los límites de tu mente. Oh, qué fuerte esa frase y qué linda, ¿no? Muy bien. Así que ayúdenme a recibir, como ustedes saben, como ella se merece, desde Uruguay, Natalia Batsignani. Bienvenida a ti. Hola, hola, qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias, gracias a todos por estar, por tomarse ese ratito, por compartir conmigo y junto a Moni, de verdad. Gracias, Moni, por tus palabras, por ese recibimiento tan lindo y bueno, nada, ya súper emocionada con los mensajes, con todo lo que están escribiendo ahí en el chat y se me sale el corazón de la emoción, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Así que bueno, aquí estoy para compartir junto a ustedes este ratito. Muy bien, bienvenida Natalia, muchas gracias por aceptar. Bueno, dicen, no está de más, ¿no? Eso que están escribiendo aquí en el chat. Dicen que recibimos lo que damos, ¿no? Lo que somos. Entonces, pues ahí está, ahí está plasmado todo eso que Natalia ha creado con toda esta comunidad y bueno, pues el amor ahí tan recíproco de toda la gente, ¿no? Así que empecemos porque estamos que no chismos seamos. Bueno, queremos saber, queremos identificarnos esto con todo ese proceso, Natalia. Sabemos que lo está haciendo en pareja, pero hoy la trajimos solita a ella, sí, a nuestra embajadora de mujeres empresarias para que nos dé todo ese proceso ella, de ella, desde cómo le ha nacido todo esto a ella, cómo ha plasmado, ¿no? En la gente, también esto, esa visión, esos sueños, todo eso lo queremos pues saber. Entonces, Nati, cuéntenos quién es Natalia, cómo se considera, qué se ha desempeñado Natalia todo este tiempo, bueno, todo ese proceso que nos encantaría pues escuchar, así que adelante. Bueno, bueno, un placer, un placer, un placer y bueno, y ahí les cuento un poquito, bueno, ¿quién es Nati? Nati es la mayor de tres hermanos, crecí, bueno, obviamente aquí en Montevideo hasta los cinco años, después, bueno, tengo parte de mi corazón en Argentina también, porque viví diez años allí, creo que no sé si había mucho que lo hubiera podido compartir, pero bueno, desde los cinco hasta los quince, prácticamente, este, estuve viviendo en Argentina, y nada, ahí fue todo un proceso después también de, bueno, cuando volvimos a Uruguay, empezar a, bueno, obviamente me tocó pasar por diferentes situaciones de niña, en la cual, por justamente el empleo de mis papás y demás, de cambiar de escuela, de de hacer amigos en cada lugar donde fuera, me tocaba, me estaba como acomodando y de vuelta otra vez un cambio de colegio, de jardín, este, y bueno, eso creo que en principio me dio como esa, esa fortaleza de, de, de hacer amigos, este, donde quiera que uno va a tratar de, ¿no?, de implantarse allí y generar esos vínculos. Bueno, allí, este, desde los diecisiete años, eh, comencé a trabajar, terminaba mi, mi liceo, mi, a lo que es la escuela secundaria aquí, y, eh, por la necesidad, ¿no?, siempre fui muy independiente, eh, si bien, este, mis papás, obviamente, que los vuelvo a elegir mil vidas más, porque de verdad que son dos personas que admiro con todo mi corazón, porque gracias a ellos, eh, puedo tener hoy los valores y los principios que hoy tengo, eh, más allá de, 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 de todo la, la, el sacrificio que han hecho, y el, el poder darnos a nosotros tres, eso, ¿no?, valores y principios que hoy atesoro, y los dejo como un legado para mis hijas también, ¿no?, el de, el de ser buenas personas, el de, obviamente, hacer todo con amor, con pasión, con ganas, eh, y bueno, y allí es donde, donde comencé a querer empezar a tener mi independencia, muy, a veces, en desacuerdo con, con mis papás, de que empezara a trabajar desde muy joven, pero yo quería tener mi, mi dinero, mi independencia, eh, venía, este, terminando el liceo, y, y hacía trabajo en tiempo completo, para lo cual empecé con una empresa familiar, porque claro, era menor todavía, y hacía el liceo, iba a trabajar un par de horas, y muchas veces volvía, este, este, después, obviamente, a estudiar, ¿no? Entonces, el trabajo, el estudio, y ahí lo fui amalgamando. También, obviamente, después, me caso muy joven, veinte, con veinte años, eh, conocí a lo que es hoy, el amor de mi vida, que es Jimmy Martín, que bueno, también todos los conocen, líder también de la compañía, eh, nos casamos, eh, con, eh, muchos sueños, con muchos, este, proyectos, con muchas, pero siempre lo hicimos con, esa visión de ser como un equipo, desde, desde empezamos a crecer, y crecimos prácticamente juntos, ¿no? Eh, ahí tomamos la decisión de, de bueno, de formar, eh, una familia, eh, bueno, a los veinticinco, llega Luciana, nuestra primera hija, eh, y después volvió a, después de once años, eh, tomamos la decisión de, de bueno, de, de buscar y de desear también a Isabela, ellas son mis dos hijas, dieciocho y siete años, y nada, y ahí es como que uno empieza también a, a forjarse en, en, bueno, en proyectos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, siempre fuimos los dos muy, muy buscadores, muy, este, siempre lo hicimos como, como en eso, ¿no? De siempre buscar, de prosperar, de crecer, de estar mejor, de, de ayudar, también nos gustan mucho los dos, entonces, bueno, en ese proyecto estamos, perdón, pero estoy como que se me sale el corazón de la, de los nervios, siempre me pasa al principio, voy a hacer lo que hizo Canayá, de entrenamiento, de respirar, porque de verdad que, que nada, muy, muy, muy emocionado por compartirles un poquito de mí, que cuando uno habla de, de uno, a veces cuesta, ¿no? Este, entrar en, en ese, en esa confianza. Gracias, Nati. Bueno, Nati, eh, es normal, ¿no? Es, eso se llama emoción, generalmente la gente dice, son nervios, no, es emoción, ¿no? Y, bueno, es un honor tenerla aquí hoy, dándonos toda esta explicación, todo esto, este, todo este proceso. Eh, hemos escuchado que de los diecisiete años, y desde mucho antes, pues, se empezó a trabajar muy joven esta chica, eh, y se casó también muy joven, bueno, tuvo sus hijas ya también joven, entonces, ¿qué era eso que dicen a ti que buscaba? Eh, o sea, siempre cuando se trabaja en algo, siempre como que llega un punto en el que la gente dice, uf, debería haber algo diferente, ¿no? Estoy como cansado, estoy como que, como que por aquí no va la cosa. Eh, pasaba eso por la mente de, de Natalia, eh, ¿qué quería como encontrar? Sí, siempre, siempre fuimos eso, ¿no? Buscando estar, como les digo, mejor, ¿no? Eh, así empezamos también nuestro proyecto de construir nuestra propia vivienda, eh, con todo lo que eso implica, éramos muy jovencitos en ese momento, donde implicó en ese momento intercambiar tiempo que de repente veíamos que amigos y demás, este, estaban, ¿no? De parranda, dijeron acá en Uruguay, no sé, por las dudas como, ¿no? De, de boliche por allí, este, nosotros, bueno, este, determinados a tener nuestro, nuestro techo, nuestra casa, que con mucho orgullo hoy la construimos, y, y bueno, y eso también nos forja, ¿no? En, en un montón de, de, de experiencias que hoy las agradezco, eh, de poder tener, ¿no? De haber construido nosotros, este, eh, la, la vivienda, el estar hoy y habitar aquí, eh, y bueno, es un ejemplo también de, de, de eso, ¿no? De prosperar, de superarnos, de siempre buscar, buscamos siempre entre los dos, por más de, bueno, de, de, hasta en los empleos, eh, ¿no? ¿No? Superarnos y ir creciendo también a medida que, que uno va transcurriendo, ¿no? En esa búsqueda de, de bueno, y qué, y qué más, ¿no? Eh, 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 en ese, en ese transcurrir, eh, hemos emprendido en muchas cosas, hemos vendido ropa, hemos hecho cursos que de repente pueden sonar muy locos, que creo que no sé si en algún momento lo llegué a compartir, pero, eh, teníamos, somos muy soñadores, muy, muy visionados los dos, de, de querer, este, en algún momento emprender y exportar, este, un curso de funicultura, que era ese, de, de cultivo de caracoles para exportar, y bueno, era un inicio de eso, bueno, pero, como muchas cosas de, de, de eso, ¿no? De emprender, de hacer, de, 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 de motivarnos a nosotros de estar mejor, eh, siempre, ¿no? De buscar ese progreso. Eh, hasta que en un momento, obviamente, bueno, los dos muy, muy estables, muy, ya logrando ver de repente lo que se le llama esa seguridad de un, de un empleo, eh, se hubo un momento en el que nos tocó, eh, reinventarnos, y creo que ahí es donde empezó lo lindo, ¿no? Con todos los desafíos que se implican, porque uno llega en una, donde tiene todo como resuelto, entre comillas, ¿no? Donde uno tiene, ¿no? Su, su casa, supongamos lo que uno aspira, ¿no? Esa estabilidad de, 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 de tener en que moverte, un auto, la estabilidad de las niñas, y demás, hasta que eso en algún momento se ve la vuelta, ¿no? Hasta que la vida te ve muy tranquila y dice, no, no, chiquilines, por aquí no es, y, este, nos tocó vivir una experiencia donde, bueno, eh, la multinacional para la que mi esposo trabajó durante 20 años, y ahí es donde uno se pone y se cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo seguro hoy, no? Eh, donde esa seguridad muchas veces, eh, no se está preparado porque piensa que eso va a ser eterno y que eso uno lo va manteniendo hasta que la vida te da, da esa vuelta. Y en ese momento, en ese, en ese, les voy a confesar, eh, no vimos la enseñanza de repente, eh, yo tengo una frase que es, o gano o aprendo, y si bien de los retos a veces en ese momento uno no ve esa enseñanza, o ese regalo que trae en el escondido, y hoy lo agradezco. Eh, si no hubiera pasado esa situación, yo de repente hoy no hubiera conocido lo que es esta hermosa comunidad, esta oportunidad, y de verdad, ¿no? Como a veces uno necesita pasar por ese tipo de situaciones o crisis disfrazadas de oportunidad, obviamente, que creo que es lo que uno tiene que tratar de encontrar, ¿no? Es, eh, no es el por qué pasa, sino el para qué, ¿no? El buscar ese para qué es, eh, porque sé que cada uno de nosotros estamos para mucho más, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta, estamos en esa zona, ¿no? Tranquila, chata, que de repente nosotros nos encontramos, donde hemos pasado procesos también de, de, de incertidumbre, de decir, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? Y bueno, y ahí salió y tocó salir a buscar oportunidades. Eh, nosotros, eh, esta maravillosa oportunidad la encontramos buscándola, y creo que cuando, como dice el dicho, ¿no? El que busca encuentra, y ahí es donde, donde nosotros, este, pudimos ser, ¿no? Este, bendecidos con, con esta, con esta oportunidad. Eh, fue una situación, les voy a confesar, eh, donde nos toca en un momento, eh, muy particular, porque, eh, en ese momento donde, bueno, decide la multinacional irse del país, y, y bueno, y ver qué resolver, ¿no? Con una sola fuente de ingreso en la familia, con lo cual les implica, eh, creo que a muchos les puede haber pasado, pero, y me van a entender los que han pasado de repente por eso, eh, cuántas preguntas, ¿no? Se hace uno, y ahora, ¿qué hago? Les cuento y se me pone la piel de gallina. Pero, porque, de verdad, eh, eh, hoy puedo contarlo capaz que sin llorar a Maren, no les voy a prometer que no lloro, porque saben que yo soy muy, muy llorona, ¿no? Pero, de verdad que movilizo un montón, ¿por qué? Porque uno, eh, dice, pucha, y ahora, ¿qué? Y teníamos, eh, dos princesas, dos personitas en las cuales no nos permitíamos fallar. Y mirarlas a ellas, y decirles, eh, tranquilas, que todo se va a solucionar, vamos a salir adelante, y por dentro, aunque se lo dijéramos con esa firmeza, la incertidumbre seguía estando, ¿no? Y a veces, como papá, cuántas veces, ¿no? Uno tiene que hacer de tripas corazones y decir, no, a ver. Y ese es el ejemplo que les queremos dar a ellas, ¿no? De esa fortaleza de decir, bueno, a ver, hay que remangarse, salir adelante, y salir a buscar esas oportunidades, o lo que fuera, pero dándoles a ellas esa tranquilidad. Eh, a él, bueno, en ese momento, quince días le festejábamos lo que es aquí, bueno, los quince a nuestra hija mayor, con lo cual implicaba ese gusto, ¿no? A veces de, 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 de algo tan lindo que esperábamos desde que la teníamos en brazos, a algo que, que no sabíamos después que iba a pasar, pero bueno, tratamos de que esa noche no se viera empañada por nada, lo disfrutamos, y eso es lo que a veces uno también tiene que aprender, ¿no? Eh, disfrutar el presente, el momento, y, y bueno, y ya después seguiría resolviendo, buscaríamos, juntos, junto con mi esposo, porque de verdad que somos un equipo, ¿no? Vamos juntos y, y nos apoyamos muchísimo uno al otro, eh, es decir, bueno, se cierra una puerta, pero estoy segura que se van a abrir mil oportunidades más, y las fuimos a buscar. Muy bien, muchísimas gracias, Nati, y bueno, eh, cuantos no estarán esto, ya identificándose, ¿no? Con, con esta historia, cuantos han pasado por ese momento, pero algo importante que acabamos de escuchar de, de nuestra líder, y ese, que ella dice, tuvo que pasar algo para que nos moviera, ¿no? Eh, porque muchas personas les pasa por encima cosas, y sin embargo, siguen en la zona de confort, ¿no? Creen que no existe más nada afuera, creen que, que solo es ese, el mundo que, que los que están viviendo en ese instante es lo único que existe, y bueno, pues aquí vemos a una Natalia triunfadora, una Natalia que dijo, ¿no? Eh, el mundo nos traerá otras cosas, y bueno, pues aquí están, ¿no? Están los resultados, eh, nada sucede, o todo sucede para bien, más, eh, es la, es la frase, y eso fue lo que les pasó a ellos, ¿no? Eh, todo lo que venía eran cambios, y los cambios son buenos cuando son para mejorar. Entonces, Nati, ¿cuándo aparece esta oportunidad? ¿En qué instante? ¿Quién viene, se acerca, cuenta? Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, fue, nosotros, si bien la industria del network marketing la conocimos, eh, en otro proyecto que teníamos anterior, de una manera muy loca, así que, por eso les digo que a veces uno tiene que estar permeable, y cuando uno está abierto a oportunidades, y, y se le pueden pasar por delante, pero si no las toma, y, y no le, no, no dice sí, a pesar de, se puede estar perdiendo de oportunidades maravillosas. Eh, encontramos la oportunidad, y, bueno, conocimos, eh, como les digo, de, de, de hoy, dos personas que son amigos, ¿sí? En ese proyecto anterior, pero conocimos un mundo nuevo en esta industria, espectacular, tremendo, algo que era para nosotros sumamente nuevo, eh, y en ese momento, bueno, les cuento porque fue muy gracioso ese, ese, ese primer contacto, y después les cuento que lo conocimos, obviamente, eh, 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 global, pero en, en ese, en ese momento, este, mi esposo estaba en un centro comercial, en un shopping, y lo aborda una persona preguntándole, eh, te veo con muy buena actitud, él, él lo dice mejor que yo, porque fue a él el que lo abordaron primero, ¿no? Pero dice, te veo con muy buena actitud, dice, eh, tengo una, tú estás abierto a nuevas oportunidades, le dijo así, me acuerdo como si fuera hoy, esa frase, tú estás abierto a nuevas oportunidades, y él sin pensarlo, agarró y le dijo, sí, sí, claro, ¿cómo no? Y él, hasta lo sorprendió su, ¿no? Su, su, su determinación de decirle, sí, sí, porque claro, se ve que venía con rechazos de mí, encontrar un Jimmy Martín que le dijo, sí, sí, claro, ¿cómo no? Y bueno, y ahí nos invitaron, nuevamente, como les digo, era algo totalmente, una perfección en frío, neta, ¿no? Así, eh, le dio su contacto, y se fue. Sí, sí, le dejó el teléfono, y él se desapareció, o sea, eh, a la semana y media, más o menos, nos invita a participar de un, de una reunión, eh, donde nos cita en un hotel, obviamente, eh, como les digo, para, a veces uno se tiene que poner en el lugar cuando, cuando, cuando hace, o cuando cuenta, o cuando invita, o como prospecta, eh, de lo nuevo que puede ser este tipo de, de, de información para muchas personas, entonces le dice, el ponerte en el lugar del otro, y bueno, llegamos, ¿no? Allí, con, con muchos miedos, este, incluso, eh, fue muy gracioso, porque yo le dije, yo te espero acá abajo. Era en un octavo piso, me acuerdo, no sé, que en una reunión, ¿no? Dice, y él me dice, bueno, Tasi, yo no llego a bajar, dice, vos llamá a la policía, porque no sabemos ni qué era, ¿no? Pero lo que era, la, 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 la inconsciencia, agarrar y ir, y bueno, y escuchar la oportunidad. Bueno, a partir de ahí, fue que, que conocimos, eh, eh, este, este, lo que es la industria, obviamente, no desarrolló, o sea, lo desarrollamos con mucho, con, con muchas ganas, aprendimos muchísimo también, eso, eh, si bien no, no obtuvo en ese momento los resultados que nosotros queríamos, pero ganamos aprendizaje, ganamos en conocimiento, fue lo que a mí me permitió salir, eh, hicimos nuestro primer viaje al exterior, y salir, obviamente, eh, de ese viaje, fue espectacular, fue tremendo, ¿no? Eh, no siendo así, bueno, eso fue el primer abordaje que tuvimos nosotros de contacto con el network marketing, en realidad. Eh, como les digo, los ubico en tiempo de espacio, octubre de 2019, fue cuando empezamos a buscar a través de internet. Hoy, internet es lo que a nosotros nos proporciona un mundo de oportunidades, y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos, porque hay mucha gente buscándola, como lo hicimos nosotros. Eh, ahí es donde uno empieza a tomar contacto y conciencia de la poderosa información que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Eh, el primer contacto lo hace Jimmy, eh, con un referente de Colombia, con, eh, hoy que conocemos quién es, a Sanderson Banquet, eh, Jimmy contacta, contacta a través de, de, de él o en otros contactos, y busca a alguien de referencia aquí en Uruguay, ¿sí? Eh, sin saber qué íbamos a dar con uno de los líderes, que bueno, todo el mundo lo conoce, que es el señor Sian Echenique, eh, Jimmy empieza a contactar a través de él, con, con un, un mensaje a través de Facebook, que fue también muy insólito. Vieron cuando uno busca, eh, creo que no hay, no hay excusa, no hay, no hay, este, posibilidad que eso, trunque eso, si es que está para uno, ¿no? Eh, Jimmy en ese momento tenía en su Facebook, no tenía foto, cinco contactos, y se anima a escribirle a Sean por privado, por Facebook, y le escribe, eh, o sea, preguntándole, ¿no? De la, de la, de la oportunidad, contame, te dice, y, ¿qué, contame qué? Claro, porque, eh, Sean en ese momento podía entender también, digo, bueno, que, que, que podía ser una broma, o, bueno, y ahí cuando se pusieron un poco a tiro con la información, y el, y el contacto, y el mensaje, eh, ya vio que, que nosotros conocíamos parte de lo que es el Network Marketing, y queríamos interiorizarnos más en, en la oportunidad. Nos presentó, y, y de verdad que, en ese momento, tanto a él, a Gianni Chanique, como a Eugenia, que son nuestros referentes, nuestros líderes, nuestros mentores aquí en Uruguay, de verdad que, eternamente agradecidos por, 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 bueno, por acercarnos, obviamente, a esta información, y, si bien yo no entendí nada, porque creo que todos, en ese momento, quienes tuvimos y tomamos contacto de esa información al principio, díganme quién entendió algo, era para nosotros totalmente algo, información nueva, algo que tenía que ver, que también veníamos buscando en el área de cómo manejar las finanzas, aprender a invertir, y bueno, y nos llamó muchísimo, muchísimo la atención el producto, que había un montón de información que ahí nos dimos cuenta que nosotros no teníamos. Y a mí, en particular, a los dos nos encantó, pero a mí en particular, esa noche yo no dormí. Me voló la cabeza, literal, la información. Le dije, quiero esto, yo quiero saber más, quiero aprender más, porque sabía que, que esta información, eh, me iba a dar a mí, y me iba a poder devolver parte de lo que era el control en dos variables muy importantes, muy importantes, que muchas veces a uno se le escurre, y en la carrera que seguimos todo el tiempo, en automático, viviendo, que es el control del tiempo. Creo que el tiempo es el mayor activo que uno necesita, y necesita tomar ese control, el valor del tiempo y del dinero, ¿no? Eh, ahí esas dos variables se veían, eh, dije, listo. Y, para mí, en una tercera, también, que, eh, creo que amalgamó mucho con la oportunidad, y yo lo cuento cuando, cuando conozco esto, es el de poder ayudar. El de poder ayudar también a otras personas a que conozcan esta información, que allí afuera están dormidas. Que aún no conocen que se puede vivir de otra manera, que hoy, en la era en la que estamos, eh, es, un, no, o decir, es una obligación, por decirlo de alguna manera, este, a sumarse, y, y no ser, en, no cerrarse a, a lo que es la era nueva en la que nosotros venimos hoy, que es la era de la tecnología, de la información, de la autoeducación, y realmente me desafió, me desafió a reinventarme, en algo en lo cual, a mí, yo no conocía, eh, y que tenía que aprender, o sea, es como, vieron cuando llenan un vaso de agua, y, y, y lo quieren, o sea, es vaciar ese vaso, y volverlo a llenar, con información nueva, con experiencias nuevas, eh, y de verdad que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, eh, el hecho de poder, eh, aprender, creo que todos vivimos, en un continuo aprendizaje, eh, yo creo que, y estoy convencida, que hasta el día que parta de acá, voy a seguir aprendiendo, o sea, todos los días aprendemos, de las personas con las que nos cruzamos, de las personas con las que intercambiamos, eh, muchas veces cuando hasta, de las personas que, que acercamos esta oportunidad, siempre yo me trato de, eh, quedar con un aprendizaje, o con una enseñanza, y a la vez, dejarle algo, a la persona, creo que, que vinimos a esta vía, que, bueno, contribuir con, con eso, ¿no? Dejar un poquito, más, eh, de amor, de, de, de generosidad, y de abundancia, en las personas, este, y que cada una que llegue a nosotros, se pueda ir, eso, un poquito, mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Nati. Bueno, eh, Nati, un, con, la respuesta con un sí, o un no. ¿Hicieron caso? Nati, hablo de Nati. Nati hizo caso al inicio de todo lo que le decían que tenía que hacer, sí, o no. Ay, se ríe, eso es un no. Eh, no. No, no, sí, 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 teníamos que, que el tema, de aprender, de aprender, de aprender, de, 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 de copiar y pegar, de duplicar lo que, eh, las personas, de las cuales nosotros veíamos, porque una de las cosas que a mí me atrapó también, eh, y se los confieso así también, es, eh, el del, el, el acortar el tiempo, y de tener un, un, un estilo de vida, resultados, y demás, donde uno se proyecta, y se inspira con, esos resultados que las personas tienen. Entonces, dije, Nati, esto es por ahí. Yo quiero eso. Y más, con la determinación de que si hay alguien que ya lo hizo, esa tranquilidad que a una le da, y que, eh, obviamente que es posible, obviamente que cada uno va a tener su proceso, que es parte de ese proceso, cada uno lo va a ir disfrutando, y creo que eso también hay que aprenderlo, porque encontramos dentro de todo ese proceso de crecimiento, de empezar a hacer algo nuevo, de esa reinvención que nos toca muchas veces, eh, es, es el, y que es lo que estoy aprendiendo aún, no quiere decir que ya lo tengo, no para nada, es aprender a disfrutar de cada uno de los procesos, de ir paso a paso, ir, este, ¿no? Justamente estar preparados para, y bueno, y ahí ir en ese escalón de crecimiento continuo, ¿no? De evolución. Muy bien, muy bien, así que, bueno, hay que hacer caso, ¿no? En este tipo de negocios, porque todo es nuevo, y si nos ponemos a inventar, pues nos vamos a demorar más, ¿no? Porque nos vamos a ir a todos los caminos. Eh, Nati, aquí hay personas que hacen en negocio en pareja, eh, como personas que están en pareja y los hacen solos, pero quisiéramos que, que, que nos contaran, porque sabemos que es una pareja muy exitosa, que trabajan en equipo, que nos contara cómo es ese éxito en ustedes, así, para trabajar así en mancuerra, ¿no? Unidos, eh, ¿qué necesita, eh, una, una, una pareja para que tengan esos resultados? O sea, ¿cómo es el apoyo, cómo, cómo debería ser el apoyo de la mujer hacia el hombre? En este caso, pues tenemos hoy a una chica, entonces vamos a hablar del apoyo de la mujer hacia el hombre. Nos apoyamos mucho, sin duda, sin duda que eso es parte fundamental. Hay que negociar todo el tiempo, ¿no? Hay que negociar, aprender a negociar, intercambiar, que eso no, no digo que sea, no quiero decir la palabra difícil, pero que lleva su, su acomode, ¿no? Hay que tratar de, a veces, si la logística en el puzzle, que a veces uno arma de su rutina, obviamente también, eh, implica, ¿no? Ese, ese acuerdo o esa negociación de intercambiar, bueno, porque además, como lo desarrollamos los dos, eh, y bueno, a veces toca, ¿no? Eh, yo por un lado, él por otro, las niñas, eh, de verdad que funcionamos como un, como un equipo literal, porque las dos, de verdad, tanto Luciana como Isabela, eh, yo sé que tengo a dos networkers en potencia ahí, porque ellas respiran con nosotros en esta oportunidad maravillosa, entonces es como que lo hacemos fluir. ¿Que tiene retos? Sí, a ver, yo no les voy a mentir, obviamente que sí, que implica a veces desafíos, eh, y ese intercambio, que a veces hay que hacer y es necesario por un periodo de tiempo, que a veces uno lo ve como, no, hay que hacerlo, eh, y hacérselos entender a ellas también, es parte del crecimiento, y, y bueno, y uno creo que siembra en ellas, eh, particularmente en el legado más precioso que tengo, que son mis hijas en lo directo, obviamente, del trabajo, ¿no? De, de llegar a un acuerdo, el de, eh, a veces justamente, eh, frente a retos, eh, toca resolver en el momento, el de ser flexibles, eh, creo que también uno tiene que aprender a, 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 a ser flexibles y, y no ponerse en una postura tan rígida a veces, donde toca muchas veces ceder, a veces me toca a mí, otras veces le toca a Jimmy, pero bueno, en ese, en ese, en ese, en ese amalgamar, que es la vida misma, obviamente, eh, lo vamos, lo vamos llevando, pero siempre con, con una cosa muy clara, que es, primar, que, que, bueno, el amor, eh, el de hacer las cosas con pasión, con ganas, eh, que eso, obviamente, hace que cualquier dificultad, pues, se disuelva, ¿no? Este, pero que hay retos, sí, obviamente que sí, y se ponen intensos a veces, pero, pero sabemos sortearlos. Ah, bueno, perfecto, ya saben, es, es un equipo, y que deben, deben esto, unir, ¿no? Todas lo que son, la debilidad de uno, bueno, con las cualidades del otro, van a, van a suplir, ¿no? Todas estas falencias, y eso es lo, lo importante, de trabajar así, eh, pues, en equipo, ¿no? Eh, Nati, qué, esto, hábitos, tuvo que cambiar, que no tenía para nada, y llegó aquí, ve algo diferente, ve que aquí no es como el trabajo, que se queda uno sentado y de espera, que le digan, bueno, esto es lo que tiene que hacer hoy, y listo, ¿no? O sea, qué, qué reto, o sea, a ver, eh, tuvo que, que esto, correr, como para que dijera, bueno, esto tiene que empezar ya funcionar. Bueno, ahí, eso es una de las grandes cosas que yo agradezco, de verdad, que, que la posibilidad que nosotros tenemos de, eh, aprender, y de generar hábitos tan poderosos como, como que nos llegan a, para la vida, ¿no? Para desenvolvernos, no solo, eh, como, como empresarios, como, lo hacemos de manera profesional, que estamos en ese crecimiento, ¿no? Pero, el hábito de la lectura, por ejemplo, para nosotros fue fundamental, el de empezar a, a tener ese hábito, eh, yo más también, o sea, el audiolibro, para mí la universidad del auto es como fundamental, es donde uno aprende también a optimizar esos tiempos, y esos tiempos muertos que uno a veces dice, bueno, que vas, listo, lo aprovecho para, para, para poder nutrir mi mente, para poder estar, este, ¿no? Con conocimiento, y poder después con ese conocimiento también ayudar a otras personas, ¿no? Eh, el de tener una rutina, y el empezar también a trabajar la disciplina, que para el negocio es fundamental, eh, estoy en ese proceso de trabajo también, o sea, en, en poder también conocer lo que es el, el desde adentro para afuera, ¿no? Con lo que implica también herramientas como, bueno, incluso lo explicaba Bascana ayer también, de, de, de cómo a respirar, de meditar, de alguno tener, ¿no? Esa, esa conciencia o autocontrol, y a ver, si yo no me aprendo a liderar yo primero, ¿no? Si no me conozco yo desde adentro primero, ¿cómo voy a poder después tener las herramientas para poder contribuirle a otra persona, que de repente tenga desafíos, y bueno, y yo poder guiar o ayudar también a, a que uno pasa por ese proceso, pero, uno lo pasa primero, lo procesa, lo supera, ¿no? Y prueba, ensayo y error, y después, obviamente, trata de, 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 de guiar con la mejor intención, obviamente, que siempre damos por descontado que es por ahí, ¿no? Pero en hábitos como eso, ¿no? El de, el de, eh, poder tener la conciencia de que los libros, eh, no solo eso, ¿no? En esa autodisciplina y de autoconocimiento, que, que a nosotros me encanta porque la universidad que nosotros tenemos, como lo es VLC, Business Leadership Community, muchas veces no le, no le damos el valor que realmente, eh, empodera a las personas. Nos da la posibilidad de tener una universidad en línea, a la mano, ¿no? Gratuitamente, para nosotros poder crecer en todos los aspectos, desde lo financiero, desde lo, obviamente, el desarrollo personal, desde como empresarios, qué herramientas necesitamos tener, de, de, de que te dé la posibilidad de, de repente, si te tiemblan las piernas al hablar y esa autoconfianza para presentarle, de repente, a diez personas a la vez, la puedas ir ganando. Y eso es lo que da la sensación de apoyo, de equipo, que uno no está solo. Eso es lo que cambia en hábitos, o sea, nosotros, bueno, lo que es, estamos al tanto de, obviamente, la información, porque uno no puede vivir en una burbuja, pero lo que es noticieros y demás, hace años que no miramos aquí, de verdad que, eh, nos nutrimos con información de valor y estar al tanto de, justamente, lo que necesitamos para poder crecer y tener esas herramientas, ¿no? Pero el hábito de la lectura, yo, en los tiempos muertos que tengo, trato de, este, obviamente, una leída o un audio, siempre, bueno, Brian Tracy, Tony Robbins, bueno, de la universidad, todos, ¿no? Tenemos muy buenos y excelentes mentores, de los cuales el propio sistema nos proporciona, eh, esa gran y valiosa información. Muy bien, muchísimas gracias por compartir todo esto, bueno, ahí escucharon, ¿no? Autores también, para que puedan, eh, apuntar y, e irse a, a, a escuchar, a leer, que es algo muy importante. Eh, Natalia, hay una excusa muy grande, bueno, una de tantas, ¿no? Pero hay una muy grande, y sobre todo entre las mujeres, y es cuando se le habla de este negocio, dice, no, pero yo tengo dos hijos, tengo tres, tengo uno, encima yo trabajo, yo no voy a tener tiempo a hacer eso, o sea, eh, no, no, no están viendo el negocio, sino están viendo una, una excusa, como que si le estuvieran trayendo un trabajo más, ¿no? Y, y no entienden de que se les está dando eso una oportunidad para que tengan más tiempo y puedan estar más con sus hijos. Eh, ¿cómo hace Natalia que trabaja también? Es líder, es, esto, eh, una embajadora de mujeres empresarias que también tiene su rol allí, en la comunidad, eh, que es esposa, madre, bueno, ¿cómo hace entonces Natalia? Sí, sí, a mí cuando me dicen que, que no tengo, o sea, que no tienen tiempo, y de repente, bueno, ahí trato de, 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 de hacer pensar a veces en qué uno utiliza el tiempo, porque yo también, o sea, las actividades que tengo, o sea, es también determinar qué prioridad le da a uno, y cuánto uno le va a poner, obviamente, en ese tiempo, para uno poder buscar lo que quiere, ¿no? Y estar mejor, eh, obviamente que hay gente que de repente no intercambia las series de Netflix, que no te, que no digo que estén mal, está perfecto, uno, el esparcimiento, está genial, pero, si uno busca y hurga muchas veces en el tiempo, eh, el tiempo lo encontrás, te lo hacés cuando tu propósito es determinante. Para mí hoy, eh, la oportunidad, lo que es el, el proyecto, el negocio, es prioridad, y es mi plan A. Yo sé y tengo conciencia de que, obviamente, eh, amalgamar los tiempos, siendo mamá, con dos niñas, donde estamos presentes muy, eh, eh, pero es posible, eh, planificar, el tener, un, ahí es donde entramos con la logística, con, con Jimmy, ¿no? Entre los dos, de poder hacer, eh, del día, sea productivo también. Entonces, ahí es donde nos amalamamos, nos coordinamos, y ahí es un, es un efecto, porque hasta para ellas también la organización es importante y se los estamos transmitiendo a ellas, de poder comunicarnos durante el día esa rutina. A ver, yo empiezo mis, mis mañanas, eh, con un hábito que estoy trabajando también, y se los súper recomiendo de empezar, obviamente, eh, lo había hecho, y después, como todo hábito, cuesta forjarlo y establecerlo, así que no les voy a decir que soy, porque cuesta empezar a, a forjarlo, ¿no? Y, 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 y tener esa disciplina, en la cual también estoy trabajando, que es la meditación. Eh, lo estaba haciendo en la noche, y de repente, eh, no me surgía el, el efecto que yo quería de esa, de arrancar el día, ¿no? Con, con, con eso resuelto y hecho, y hoy estoy trabajando mucho en hacer lo que es el priming, ¿no? Que ya incluso en, en, en las, en las salas, eh, lo han recomendado, y es una meditación que se las súper recomiendo, eh, para uno empezar, es cortita, son quince minutos. Y ahí es donde uno empieza con eso que vos decís, Moni, son quince minutos, que si vos no tenés quince minutos para ti, para vos, destinártelo a ti, a, eh, estar, eh, ya sea en silencio, no importa, pero son quince minutos que tú tienes que tener en el día para regalártelos. Por fuera, después de arrancar la jornada y empezar con todas las actividades. Pero háganselo, de verdad que tiene, eh, un poder, y un, y un efecto en, en lo que es, los pensamientos, el trabajar toda esa área, eh, de verdad que es poderoso. Es poderoso, yo lo estoy experimentando hoy, por eso se los, se los comparto. Y ahí como dice, Juan, y también, sí, lo, 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 lo termino y me regalo esta ducha. Después, que les voy a decir que me costó, eh, me costó empezar con, no, porque decías, Tony Robbins, cómo te bañas con esta abuelada, no lo entiendo. Pero sí, se logra, se logra, eh, ahí es donde uno empieza a dominar lo que es, no, el, el, el poder empezar a, eh, decir, sí, genial. Bueno, ese autocontrol, no, eh, eh, creo que es poderoso. Cuidar nuestro, nuestro terreno más fundamental, que son nuestros pensamientos y nuestra mente, no. Eh, y ahí, bueno, arranco mi rutina, dejamos a las nenas en el colegio, eh, allí, bueno, obviamente cumplo con mi jornada laboral, y después empieza lo lindo, no, pues también empieza, no, eh, el coordinar, ya venimos previo coordinación antes, que eso trato con, con mi equipo de, bueno, las reuniones y demás, fuera de, de, de ese horario, yo ya me voy previsto, no, con, con la ropa acorde para uno ir, y presentar el negocio como corresponde, y, y después, bueno, obviamente, eh, en los diferentes puntos me muevo mucho, trato de moverme bastante, eh, en, con el equipo, ayudando, apoyando, demás, porque como lo trabajamos también en conjunto con Jimmy, entonces, bueno, nos repartimos ahí, este, en, en equipo, como digo, y, y, y bueno, y ahí después, este, llegamos a casa, compartir, eh, obviamente este ratito que es, tratamos de, tratamos de, muchas veces cenamos con, con, con la sala, con, en vez de, cenamos con Oscar, con Cana, con, con Lilia, este, pero, pero, pero bueno, tratamos de que, de que obviamente existir con, con, con ese ratito de familia, obviamente también, y ahí es, es hacer, ¿no? Bueno, y reuniones por Zoom también las pautamos y coordinamos. Parece, parece, parece mentira, Fiso, ¿no? Como un día de, de cuarenta y ocho horas, ¿no? O sea, mire, cuando hay coordinación, cuando hay toda esta, esta organización, eh, si, se puede aprovechar el tiempo, y es lo que la gente no, no entiende, ¿no? Y, y, y de verdad que todo lo que decía yo, como que vamos colocando en veinticuatro horas y se salía, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que, que, que no, eh, nos hubiese explicado esa parte, porque, porque podemos entender de que todo tiene esa organización. O sea, tiempo hay, lo que tenemos que tener disposición y organizarnos para que, pues, el tiempo nos rinda, ¿no? Entonces, eso es muy importante, eh, que lo entendamos. Bueno, Nati, ¿qué sueños les ha traído para que cumpla, eh, esta, este hermoso proyecto de Gigos? Bueno, sueños, sueños muchos, y uno de los que, que de repente, uno, este, ansía que era para nosotros, era poder viajar en familia, eh, nos tocó en el proceso que yo les contaba, de, de, bueno, Jimmy, mi esposo viajó mucho también, por, por su empleo, de estar quince días afuera, pero, él era el que viajaba en realidad, y yo quedaba acá, pero era eso de ir y conocer, ¿no? De, 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 de hacer un viaje familiar, eh, donde mis hijas nunca habían viajado en avión, y tuve la posibilidad, eh, de cumplir ese sueño, cuando fuimos a la convención de Cancún, y de verdad, eh, ese regalo de esas caritas. Ver subirse al avión, esa adrenalina, verlas disfrutar a ellas, de verdad que eso es un regalo que no tiene precio. Y ahí es donde uno agradece, perdón, pero, pero es que les estoy contando, y veo en ellas la cara de felicidad y esa emoción, porque lo tengo en un video, y de verdad que es impagable el precio que eso tiene para uno, el poder dárselos. Y ustedes dirán, ay, es un viaje, es un viaje en avión, no, no es eso. Es la posibilidad de darlo y disfrutarlo con ellas. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Eh, de que es posible, de que todo lo que ustedes sueñan, de todo lo que ustedes anhelan y aspiran, hay que ir por ellos. No se queden con esas ganas. No se queden con lo que tengan ganas de hacer hoy. No mañana, hoy. Hoy es necesario tomar acción, replantearte, pero empezá. Con lo que tengas, pero empezá. Y te vas perfeccionando. Bueno, que los sueños son posibles. Es un sueño que de verdad para mí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo recibir, ¿no? Todas esas emociones. Bueno, aquí también, no crean, por aquí también estoy chorreando, ojo, lágrimas. Porque, porque cuando, cuando se es mamá, cuando se es papá, pues se puede sentir eso, ¿no? Y todos ustedes allá que están detrás de cámara, pueden esto, posicionarse, ¿no? En el sitio de esta líder. Y entender que, de pronto, muchas personas tienen para viajar, pero no tienen tiempo para hacerlo. No tienen tiempo para compartir con sus hijos y deben mandarlos a viajar con otras personas. Ellos están, pudieron vivir ese momento y por eso lo plasman hoy aquí, ¿no? Contar que, que pudieron compartir en familia, que pudieron ver esa cara de sus hijos de felicidad al montarse un avión. O sea, eso no tiene precio. Eso tiene valor. Y eso solo lo da este tipo de proyectos. Cuando la persona entrega, así como tenemos aquí a Natalia, entrega todo por un proyecto, empieza a vivir, pues, todas esas emociones. Así que, Nati, muchísimas gracias por, por compartir todo eso, eso bonito. Porque, ¿cuántas personas aquí no quieren esto, llevar a sus hijos a pasear? ¿Cuántos? Yo creo que muchos, ¿no? Muchos ya, ya deben estar. Y hay muchos que les da miedo decirle a sus hijos eso, que de pronto dice, de pronto no voy a poderles cumplir. Bueno, hay que, hay que empeñarnos con ellos, ¿no? Entonces, felicidades por haber cumplido ya uno de esos sueños. Y bueno, ella dijo mucho, se he cumplido, ¿no? Así que todos los que faltan, todos los que faltan. Natalia, ¿cuál es el que tienen así próximo? Bueno, próximo es, es poder también, obviamente, mudarnos. Esa es una de las metas también que tenemos, de poder, este, tener, este, mudarnos de ciudad, de lugar, este, pero bueno, ese es un proyecto que tenemos ahí, en nuestras metas más, más cercanas. Y ahí estamos trabajando por ellas. Así que, pero, pero lindo, 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 lindo de poder, este, construir y de poder transmitir esto a otras personas, ¿no? De, de que muchas veces te das cuenta cuando hablás o, o presentás un proyecto de negocios y, y la gente se olvida eso, de soñar. Algo tan importante, porque uno lo puede ver, ¿no? Como un cliché soñando. No, no, los sueños son importantes. Los proyectos son importantes. Tu propósito es importante. Tenés que descubrir cuál es. Y eso hay que traerlo y buscarlo aquí, en el corazón. Y nadie lo va a hacer por ti, si tú no te lo, no te lo permites, y si tú no vas por ellos. Muy bien, muchas gracias. Así que, es posible, hoy, pues, tuvimos en esta sala a alguien que ya está plasmando sueños, a alguien que, un día, como ella lo contó, pensó que, que el mundo era como que se le estaba achicando, ¿no? Por un, por un reto, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo era que se le estaba transformando la vida a ellos, a su familia. Y bueno, pues, hoy están transformando no solo la vida de ellos, sino la de muchas personas ahí en Uruguay, en varias partes del mundo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder compartir todos los domingos historias así, que, que podamos traer a mucha gente a escuchar, que se les pegue esas ganas también a la gente, y que entiendan de que hay, hay cosas diferentes para hacer, que no solo es lo que nos enseñaron, que ya el mundo cambió, y que estamos con un vehículo súper, súper excelente. Natalia, ya, para terminar, se nos acaba el tiempo, es lo que no nos gusta. Una, 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 una cosa, una cosa que no me quiero olvidar de, de, y me parece súper importante, y esto sí va más alineado también a la época en la cual estamos, ¿no? Que uno puede ver, este, crisis versus oportunidad, obviamente, pero creo que hoy tenemos una herramienta tan poderosa, es un agente de cambio para todas las personas. Y es responsabilidad nuestra salir a compartirla. ¿Por qué? Porque uno puede subirse al cambio o no, pero lo que sí tenés que tomar conciencia hoy vos que estás acá, es de que hoy tomaste una decisión, y ahí es a dónde vos querés llegar. Y si uno no le pone ganas, y no crece, no agarra esta oportunidad con literalmente las ganas y la pasión como la que se merece, va a llegar un momento que de repente el futuro en el que te toque estar no te va a gustar. Pero la acción que vos necesitás y hacer es hoy. Es hoy, es empezar hoy, para empezar a construir ese futuro que vos tanto querés. Y creo que eso nos lo da la posibilidad de eso, y que no lo hacemos solos. Creo que eso es lo más lindo, y fue lo que a mí más también me empoderó en ese sentido, de que podía contar con un equipo tremendo. Acá doy gracias, y no me quiero olvidar de agradecer a tantas personas acá en Uruguay, de verdad me llena de emoción ver a todos ahí presentes, dando saludos y besos, y ese cariño tan lindo, de verdad que uno le llena el alma, que uno trabaja en equipo, no está solo, nos unimos unos con otros y creo que es una comunidad que va y hace la diferencia, está impactando vidas. Y es como eso, es como dice la frase de la madre Teresa, que nadie llegue a ti sin irse un poquito mejor de lo que cuando llegó. Y eso es responsabilidad nuestra. Ya se van con un poquito más de información, con un libro, con un gesto, con un abrazo, con una palabra, pero que mueva del lugar a la persona para tomar la acción que necesita, y ir por sus sueños. Creo que eso es súper importante. Volver a dejar a la gente que vuelva a soñar y que es posible. Y nosotros sabemos que es así, que es posible porque esta comunidad hermosa, lo muestra, lo vive y lo transmite día a día. Muy bien, muchísimas gracias. Qué lindo mensaje, ¿no? Bueno, iba a ser esa pregunta, ¿qué mensaje le dejábamos al mundo? Y bueno, ahí está. Y como dijo ella, es obligación empezar a compartir esta oportunidad. Qué bonito, ¿no? Ya no la dieron a nosotros, pues tenemos la obligación, como dice Nati, ¿no? De compartirla, de mostrarla, bueno, de ir a impactar a muchas familias. Hoy, chicos, acaban de escuchar una familia más impactada por nuestra compañía Gicos, por todo este proyecto, pero sobre todo por personas como ellos, como Natalia, como su esposo Jimmy, nuestro líder, que tomaron la decisión un día, ¿no? De hacer algo diferente y hoy están teniendo resultados diferentes. Así que los invitamos a todos los que están aquí escuchando por primera vez a que pidan información, a que se orienten más con las personas que nos trajeron a estas salas y que, bueno, nos acompañen a montarnos, a que se monten en este tren con todos nosotros, porque estamos listos también para estar con ustedes. Muchísimas gracias, Nati. hermoso testimonio. La queremos muchísimo, así que más adelante la volveremos a tener aquí. Gracias. Y a ustedes. A ustedes, pues, abrirles los micrófonos para que aplaudan a esta gran chica. A ver, dale un segundo. Ahí está. Adelante. Gracias, Nati. Te amamos. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati.